El tercero de los calcaños te invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Antes de seguir con esto, puesto que se hablaba de la trata de blancas, estaba la Barzaba, que era una sociedad de fianes, una sociedad de mafiosos, que traían chicas de Rusia y de Polonia, y la famosa Zwi Migdal, que era poderosísima y operó entre 1906 y 1937, con sucursales en Río de Janeiro, Shangai, México, Nueva York, etc. Bueno, tanto es así que para las propias chicas polacas, cuando le decían un viaje a Buenos Aires, ya sabía que se trataba de la prostitución. Bueno, fueron descubiertas por... bueno, fueron desmanteladas principalmente. Zwi Migdal fue desmantelada por una persona que logró sobrevivir, vivir para contarla, y en todo caso, deshacerse de esa gente. Esto también se puede frecuentar el cómic de Corto Maltés, Tango, donde justamente Corto Maltés viene a la Argentina para vengar la muerte de una de sus amigas, que fue masacrada por la Barzaba, la Luis se llamaba, y salvar a la hijita de tres años. Así que si quieren un poco de cómic del bueno, de Hugo Pratt, de nuestro amigo Corto Maltés, ya saben. Pero ahora cambiamos de arte y vamos directamente al tema que nos ocupaba. Misiles al amanecer. Misiles al amanecer es, antes que nada, una película norteamericana de 1990, esta es para la televisión. Tampoco era así como decir, ¡oh! Salvando al soldado Ryan, ¡ponele! Pero lo interesante de la película es que un grupo de disidentes soviéticos se hace de una base de la OTAN en Turquía y desde ahí dispara misiles nucleares contra Rusia, contra la región de Donetsk, justamente. Vamos hablando de años A. La novela fue escrita en 1983, pero bueno, estos renegados soviéticos lanzan un misil desde Turquía contra Rusia y a partir de ahí empiezan a funcionar los mecanismos de defensa casi automáticos y los soviéticos contestan y mandan una primera granada de misiles que, por desgracia, le pega ahí cerca al presidente de Estados Unidos que trata de comunicarse con su par ruso y el presidente ruso le dice, mire, acabamos de averiguar, de saber la verdad que no son ustedes sino esta gente frenemos esto o, si quieren, háganos un ataque igual al que nosotros le hicimos recién pero no hagan un ataque global porque si no vamos a tener que contestar también de modo masivo. Entonces hay esta discusión entre los dos presidentes Mientras tanto, en un P-52, que no es un grupo musical sino un bombardero norteamericano de alto alcance, de infinita altura cargado con ojivas nucleares tiene por misión ir de, digamos, recorrer todo el territorio ruso de Siberia para bombardear objetivos en la parte este de Rusia Entonces van, por supuesto bueno, es la guerra que lo vamos a hacer y tienen que esquivar a casas rusos que los persiguen pero al mismo tiempo el presidente norteamericano que estaba herido trata de retomar el control de su tropa y parar llegan con el ruso a decir bueno, hacemos una hora de tregua y trata de decirles a los demás bueno, paren mientras que por el contrario el que asumió de nuevo presidente de Estados Unidos sí, quiere es un halcón y quiere vaporizar toda Rusia Entonces hay una carrera contra el tiempo mientras el avión de estos de estos pilotos norteamericanos se va adentrando cuando de repente en el radar ven que hay tres aviones rusos parecidos a los de ellos que están yendo hacia Estados Unidos y de repente se dan la vuelta ven en los radares que los rusos los aviones rusos que tienen que bombardear Estados Unidos dan la vuelta y dicen ¿cómo puede ser si estamos en guerra en guerra nuclear que tres rusos den la vuelta? y después ven que tres aviones norteamericanos también similares a los de ellos dan la vuelta evidentemente acá hay una negociación hay algo tenemos que tener algún tipo de confirmación de la misión porque si no vamos a hacer que todo sea más grave entonces entre la trama de que el piloto está enamorado de la copilota del B-52 entre que el presidente norteamericano bueno está herido y trata de pelear contra el presidente norteamericano malo que ya está en el Air Force One desde donde da todas las órdenes entre que hay muchos soldados norteamericanos que dicen pero esto es una locura entre otros que dicen bueno si es una locura por eso lo vamos a hacer entre los rusos que dicen bueno muchachos paren todo porque si no acá se termina el mundo sigue la película siguen los siguen todavía hay ataques nucleares en un momento dado cuando los del los del B-52 se dan cuenta de que carece de sentido cumplir esa misión entonces mandan a dos casas norteamericanos a derribar al avión norteamericano pero les vuelan el portaaviones así que los casas dicen bueno muchachos suerte nosotros aterrizaríamos en el mar y al final se logra efectivamente que se logra la tregua y pero hay que terminar con el presidente norteamericano malo así que este B-52 empieza a perseguir al Air Force One pero eso ya habrá que ver la película en su momento la película tuvo un relativo éxito porque efectivamente se rodó con el material que se usaba con el Strategic Air Command o el comando estratégico que en estos casos y en el caso de Estados Unidos cuando se dice estratégico es nuclear ya es estamos hablando de uso de armas nucleares de una potencia que no podemos imaginarnos son 20 veces 30 veces 40 veces Hiroshima son unas unas cuestiones de destrucción de aniquilamiento tanto que durante la Guerra Fría estaba asegurado del MAD que en inglés significa loco y que son las siglas de Mutual Annihleted Mutual Annihleted Destruction Destrucción Asegurada Mutua por lo tanto nadie tenía ganas de hacer eso y de algún modo se mantuvo esa guerra fría que siempre es mejor que una guerra caliente presenta que de nuevo hoy en la actualidad se vuelve a hablar de la cuestión nuclear la Federación de Rusia dijo claramente que no va a aceptar ataques al interior del territorio ruso internacionalmente reconocido Francia Gran Bretaña le han Estados Unidos le han le han dado a Ucrania misiles de mediana distancia de 300 400 kilómetros que pueden efectivamente llegar al corazón de Rusia pensemos que el 80% de los rusos está entre los rurales y la frontera con Europa oriental no hay Siberia vive nada más que es enorme vive nada más que el 20% por lo tanto las cuestiones que Putin señaló como fundamentales para la sobrevida de la Federación de Rusia están hoy en riesgo tiraron algunos misiles los ucranianos en algo que parece más una movida interna de Biden y de los demócratas para empiojarle todo lo que pueda en el gobierno a Trump algo que es inútil porque Trump se lo va a empiojar solo pero a falta de proyectos nacionales buenas son las chicanas personales y es en esa circunstancia de venganza de ah bueno como no te quiero devolver el juguete lo rompo que la humanidad se está acercando peligrosamente a una conflagración nuclear la respuesta rusa ha sido una vez más la respuesta de un ajedrecista usaron un misil nuevo que lo tenían bien escondidito parece el Oreskin que no es un misil de corta distancia pero que tampoco es un misil balístico intercontinental es un misil de mediana distancia que efectivamente puede llevar bombas nucleares pero en el ataque realizado contra territorio ucraniano utilizando este misil Oresnik les demuestra que bueno atacaron un complejo industrial ucraniano le demuestra a la OTAN que tienen con que responder y que como ese misil va entre 6 y 10 veces más rápido que la velocidad del sonido es un misil hipersónico no puede ser detenido por ninguna defensa aérea tanto y también que media hora antes del ataque los rusos le dijeron a los norteamericanos que iban a lanzar uno de estos sin estar obligados a hacerlo porque cuando se hacen pruebas con misiles intercontinentales se suele avisar pero este como es de mediana distancia no tendría que haber habido problema el asunto es que le avisaron e incluso los rusos están diciendo hasta le podemos avisar a la población si lo pensamos a usar en serio porque igual como no lo pueden parar no hay no hay medios es de nuevo hay una hay una ventaja tecnológica del lado de la federación rusa que puede ser decisiva a la hora del conflicto abierto por el momento no sabemos bien qué es lo que va a suceder esperamos en todo caso conocer mayores desarrollos rusia ha experimentado un arma nueva la ha experimentado en combate ha funcionado y es una respuesta proporcionada a la agresión de ucrania pero también es una advertencia hacia la otan es decir putin mueve las fichas desde el punto de vista militar además en el territorio en el terreno los rusos están avanzando de a poco pero avanzando al fin y también desde el punto de vista político yo tengo con qué defender mis opiniones y no tengo problemas internos como si los tienen ustedes será también una advertencia del complejo militar industrial a trump para decir que las guerras deben seguir no sé pero eso de misiles al amanecer me parecía un buen título para algo que está amaneciendo que quizás si encima tiene buen tiempo amplificará la catástrofe que es extremadamente grave creo que la mayoría de los responsables occidentales no saben de lo que hablan que los pocos especialistas tampoco son escuchados y que y que no piensa en la primera guerra mundial cuyo simple encadenamiento de tonterías hizo que Europa estuviera y el mundo estuvieran en llamas durante cuatro años el rol de la Argentina en todo esto hasta ahora nada más que fallasesco políticamente y entreguista económicamente también por aquí faltan voces que se puedan elevar que puedan decir lo que está sucediendo proponer proyectos globales acciones consistentes pero parece que no hay muchas y las pocas que hay o algunas de las que hay seguro que estarán en Radio Rebelde muchas gracias